de la máquina celeste acá en la Noria hoy día de revelaciones Agustín Manso, director deportivo de la institución nos platica que la semana anterior un día después del partido semifinal de Conca Champions contra Tijuana fueron a la comisión de árbitros a solicitar que Francisco Chacón ya no les pitara ningún encuentro ¿Qué respuesta obtuvieron? ¿Qué motivos fueron los que les invitaron a estos dirigentes a ir a la comisión de los colegiados? El mismo Agustín Manso nos platica Fuimos Fernando y yo a hablar con Mancilla, con su gente y bueno nos recibieron con los brazos abiertos, escucharon nuestras peticiones y tomaron cartas en el asunto Que no nos pitara pero nos comentan que no hay vetos que en algún momento nos vuelve a tocar y estamos de acuerdo, nosotros acatamos las órdenes pero si levantamos la mano en algún momento que nos vaya a pitar pues si estar con una protesta el partido contra Tijuana metimos un gol legítimo de ahí las circunstancias del partido serían otras después hubo un penal después hubo otro penal no nos lo marcaron bueno, una serie de cositas que quedaron pendientes para ese partido tenemos un porcentaje ya de hace seis años que no ganamos ni un punto un porcentaje del 100% que no ganamos eso es contundente pero la verdad que siempre ha habido algún problemilla siempre sucede algo raro con él yo lo digo sinceramente sin ningún afán de lastimarlo ni mucho menos sé que es un hombre de trabajo es un hombre que está haciendo bien las cosas en algunos momentos pero con nosotros no lo ha hecho bien ni pensar ni mucho menos sabemos que nuestro fútbol es muy limpio pero no sé si sea hasta mental que hay nerviosismo y no nos están dejando fluir el partido porque el equipo está jugando bien está jugando limpio está jugando con mucha técnica y la verdad es que queremos que nos pite a alguien que realmente sepa en un momento dado que tenga la presión y que guarde bien la presión y que pueda pitar bien por otra parte el mismo Agustín Manso nos comentó que están analizando el video del partido contra el América del sábado anterior porque hay una falta de Equivaldo Mosqueda contra Joao Rojas que llevarán estos videos a la comisión disciplinaria y que esta misma decide si puede o no obrar una sanción en contra del jugador del América esto se han dado como límite para presentarlo el día de mañana martes por la mañana no fue recargón fue una patada criminal que le tiró una patada a la cara vamos a protestar también sabemos que fue una agresión tremenda que fue violento necesitamos violencia erradicar la violencia adentro y fuera de la cancha si sabemos que no la vamos a ganar para que la presentamos pero a final de cuentas si ver que analizar esa jugada donde si fue un acto violento por supuesto nosotros queremos proteger a nuestros jugadores el caso de Joao es un hombre muy importante como cualquiera de los que tenemos y si ha lastimado o le ha afectado un golpe peligroso podría haber sido de consecuencias nosotros estamos ahorita tratando de hacer bien las cosas tenemos muchos años intentándolo ahorita lo estamos logrando y ojalá nos dejen llevar esa inercia como se debe de hacer les comento también que Mariano Pavón está entre algodones por un problema muscular todavía no se sabe si podrá jugar el próximo miércoles en la vuelta semifinal de Conca Champions contra los Cholos de Tijuana y por otra parte también Luis Amaranto Perea ya practicó con el grueso del plantel así es que se espera que no haya problemas para que esté en la formación inicial esto es lo que sucede hasta el momento en el campamento de Cruz Azul estamos de regreso en el estudio con ustedes gracias